Pandemia COVID-19. Recomendaciones nutricionales. G-EDUCA Inflamatoria te cuida. Una alimentación equilibrada es un factor clave para gozar de buena salud. No existen recomendaciones específicas de nutrición para esta situación de pandemia que estamos viviendo, pero sí algunos consejos que pueden ayudar a paliar la sintomatología en caso de infección y prevenir enfermedades a través de una buena nutrición, sin descuidar nunca las medidas de higiene y protección. Sigue estos seis consejos. 1. Mantente hidratado. Bebe agua, infusiones, caldos, especialmente si hay fiebre asociada. Ten en cuenta que los adultos identifican bien la deshidratación mediante la sensación de sed. Pero debemos estar atentos a ancianos y niños. Si además presentas diarrea porque estás en brote o por otra causa, recuerda que la mejor rehidratación se realiza con suero oral, no con refrescos. 2. Evita el consumo de ultraprocesados, precocinados y comida rápida. Si te resulta difícil, realiza pequeños cambios. No tiene por qué ser un todo o nada. Sustituir el bollo del desayuno por una tostada o unos copos de avena ya es un paso importante. 3. Elige grasas de buena calidad. El aceite de oliva, los frutos secos y las semillas, sin freír y sin sal. 4. Junto con la grasa del pescado azul, nos aportan ácidos grasos esenciales. Si no te gusta el pescado azul, puedes incluir un puñado de nueces diariamente. Si bien, en pacientes de Crohn con estenosis, es mejor tomar solo pequeñas cantidades de frutos secos o semillas, preferiblemente en polvo, triturados o en crema, para evitar obstrucciones. 4. Siempre que sea posible, consume alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales. Es una dieta especialmente aconsejada para personas en remisión y sin estenosis. Incluye alimentos ricos en vitamina C como cítricos, kiwi, pimientos, tomate, fresas… y en fibra como frutas, verduras o legumbres. La fibra contribuirá a que adquiramos una microbiota intestinal potente. 5. No olvides la proteína. Puedes consumirla en carnes, pescados, huevos o proteína vegetal, como las legumbres, que en caso de brote se puede sustituir por tofu, que no tiene fibra y es más digestivo. Incluye dos raciones de proteína al día. Nos ayudan a regenerar tejidos y a fabricar nuestras defensas. 6. Mantén el aporte de vitamina D. Generalmente la obtenemos a través de la exposición solar, ahora mucho más limitada por el confinamiento. Si tienes balcón o terraza, aprovecha. Además la podemos encontrar en pescados azules como el atún, bonito, caballa, sardinas, frescos, congelados o en conserva. Y no descuides la toma de lácteos o en su defecto bebidas vegetales enriquecidas. Es muy importante para la calcificación ósea y juega un papel fundamental en la modulación del sistema inmunitario. Pero recuerda, no tomes suplementos de vitamina D por tu cuenta. Una dosis excesiva puede ser contraproducente. Y además, ten en cuenta que no debes dejar de hacer ejercicio. Ahora que nuestra actividad se ha visto reducida, debemos reservar de 20 a 30 minutos al día para hacer ejercicio en casa. Ahora, prioriza en tu rutina dentro de tus posibilidades los ejercicios de fuerza, abdominales, sentadillas, flexiones… Los ejercicios de fuerza junto con el consumo adecuado de proteína son los estímulos necesarios para mantener nuestra apreciada masa muscular. Disfruta de la comida sin olvidar que los hábitos de actividad y de alimentación saludables constituyen la mejor prevención en caso de enfermedad. Gracias por ver el video.